Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Hoy voy a hacer una sopa de pollo. Bueno, para hacer nuestra sopa de pollo vamos a necesitar, aquí está, obviamente, el pollo. Aquí hay una libra de pollo, porque voy a hacer solo para cuatro personas, nada más. Dos ramas de cebolla blanca, media zanahoria, cortada en rodajitas un poquito, porque no es cosa que yo le he hecho mucha zanahoria. Tres rueditas de fideo, cabello o fideo tallarín, como ustedes lo conozcan. Tres papas, una cucharada de caldo de pollo, una media cucharadita, como ustedes pueden ver, de sazón completo. Y una cucharada de ajo picado. Ya aquí tengo el agua hirviendo, como ustedes pueden ver. Entonces, en estos momentos, vamos a poner el pollo. Como ustedes pueden ver, ya hemos puesto el pollo. Vamos a poner el pollo, la cebolla blanca picada, el ajo, el caldo de pollo y el sazón. Sal, no le voy a poner todavía hasta que esto haga un hervor. Dejamos hervir y después ponemos los demás, lo que es el fideo, la zanahoria y la papa. Entonces, ahí probamos de gusto. Porque el caldo de pollo ya viene con sal. Entonces, por eso, no vamos a necesitar sal. Y después, vamos a ver cómo nos va a quedar nuestra sopa de pollo. Entonces, aquí vamos ahorita a dejar hervir. Esto se deja hervir por lo menos unos 30 minutos. Y de ahí vemos que ya el pollo esté blando. Ustedes saben que el pollo es rápido. Una sopa de pollo es lo más rápido, como una sopa de fideo o una sopa de queso, como le decimos en nuestro país. Amigos, si ven cómo está nuestro pollo, nuestra sopa de pollo está hirviendo. Entonces, como ya ha hervido como 30 minutos, entonces vamos a colocar la papa, el fideo y la zanahoria. Se prueba de sal y le vamos a poner un poquito de hierbabuena. A mí me gusta la sopa de pollo con hierbabuena. Entonces, ahorita vamos a colocar los tres ingredientes que nos hacen falta. Para que nuestra sopa ya mismo esté lista. Ya hemos colocado la zanahoria, la papa y el fideo. Vamos a dejar hervir por unos 30 minutos más. Y estará lista nuestra sopa de pollo. Rápida y sencilla, amigos. Para, hasta para, esto es como le dicen siempre en mi país, una sopita de enfermo. O para el frío. Aunque aquí ahorita en nuestro, aquí en Estados Unidos no está haciendo frío, está haciendo calor. Pero quise hacer una sopita de pollo. Porque me encanta a mí la sopa de pollo. Y yo siempre la hago. Entonces, quería compartir esta rápida sopa con ustedes. Yo, cuando vengo del trabajo, a veces vengo rápido y hago mi sopita de pollo. Aunque sea para mí, porque mi esposo no es cosa que le gustan las sopas. Porque aquí en Estados Unidos la gente muy poco toma sopa. Entonces, hacen las comidas más rápidas. Entonces, por eso trato yo de hacer todo lo más rápido. Pero sí, me gusta mi sopa y es rápida. Entonces, vamos a dejar 30 minutos que ya la papa y el fideo estén. Ponemos hierbabuena y a servir, se ha dicho. Ya les enseño el plato. Miren, amigos. Ya le puse la hierbabuena. Esto ya está casi listo. Un poquito más que se aromatice los sabores. Y ya está listo para servir. Ya les hago la presentación del plato. Muy buena nuestra sopita. Bueno, amigos. Aquí está mi sopita de pollo. Como ustedes pueden verla. Sencilla, rápida, fácil. Espero que les haya gustado. Para un momento que ustedes necesiten. La pueden hacer. Muchísimas gracias por el apoyo. De mi canal. Espero que les guste.